La segunda fase del Parque El Dorado es el fiel ejemplo de cómo se logra transformar la infraestructura. Antiguamente un parqueadero de 10.000 metros cuadrados, hoy se está convirtiendo en espacio público para los habitantes del municipio de Envigado. Una inversión de cerca de 5.000 millones de pesos, donde el área está aportando alrededor de 3.308 millones de pesos. Acá también a corto plazo se tendrá un centro de desarrollo infantil, pero lo importante que se logra resaltar son mejores condiciones de vida para los habitantes. El ejemplo de cómo se transforma un piso duro por un piso blando, donde hay componente arbóreo. Unos guayacanes que he solicitado que se siembre de manera respetuosa, dando ejemplo de cómo puede florecer el territorio con obras como estas. Obras que definitivamente impactan de manera positiva a la comunidad, pero también a las condiciones ambientales de nuestro territorio metropolitano.